Yo vivo mis relaciones desde el poliamor y estoy felizmente enamorada de dos personas y así se sigue replicando la historia en más y más personas. Las relaciones poliamorosas, es decir, con más de una persona a la vez, están dejando de ser algo extraño. En 2017, en Colombia, por primera vez tres hombres fueron reconocidos legalmente como trieja. Hace dos meses, la Corte Suprema de ese país reconoció que las familias poliamorosas tienen los mismos derechos que las tradicionales. No fue el primer caso en América Latina. En 2014, la escritora y periodista Gabriela Wiener presentó a su familia poliamorosa integrada por un hombre, otra mujer y dos infancias. Cuando hablamos de no monogamias, quiere decir que hay apertura en esa exclusividad en alguna de estas dos áreas. La contraparte del poliamor es la monogamia, es decir, la exclusividad sexual o romántica con otra persona. A diferencia de una relación abierta, donde una pareja se compromete a un vínculo de fidelidad emocional, pero no sexual, en la poliamorosa se pueden tener vínculos de todo tipo con otras personas o entre un mismo grupo. Son muchos amores y es un modelo relacional en el cual es con conocimiento y con sentimiento de todas las personas que estamos involucradas en esa película. Si una persona quiere intentar otros tipos de relación amorosa o sexual, primero debe informarse. Y si tiene una pareja formal, hablarlo y llegar a un acuerdo para experimentar en pareja o bien separarse. La primera es que dedicarás tiempo de manera individual a informarte, a leer libros, a tomar talleres, a empezar a formar una comunidad, porque esto es algo nuevo que merece tener sus espacios de contención. Otra recomendación es buscar acompañamiento en comunidades que practican el poliamor o en talleres de gestión de emociones como los impartidos por Alicia Delicia. Aranza Flores, NMAS. NMAS.